Esto significa New World, así vamos a apuntar siempre cuando vamos a aprender nuevas palabras, ¿sí? Entonces, ahora, Classroom Classroom ¿Qué significa? ¿Qué? Salón de placer Whiteboard 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 ¿Qué significa? Picharón, 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 no sé Pintarón ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre picharón y pintarón? La diferencia entre el inglés No, 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 no. Pen, 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 notebook, 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 door, 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 window, 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 door, 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 door No, 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 no ¡Gracias!